Bien, avanzamos. Por supuesto, te robé la palabra y quiero invitar a vos. Quiero invitar a vos. Así como inhalando. Vamos, inhale un segundito más. Solamente quiero invitar a la gente a que siga las redes sociales. Estamos aquí para estar más cerquita de usted. Instagram, Twitter, como dice mi compañera X. Ahí está, por supuesto, la red social para que usted siga muy de cerca la información. Compañera, respire. Ahora sí. Nos vamos con todo lo que tiene que ver con lo que está ocurriendo entre Rusia y Ucrania, pero precisamente el campo de batalla. Vamos a verlo. Comenzamos este recorrido. Las fuerzas ucranianas se preparan de esta manera. Este metraje publicado por la Brigada de Defensa Territorial 126 de Ucrania muestra a las tropas preparándose para la guerra. Imágenes que venimos compartiendo durante este tiempo, siguiendo de cerca lo que ocurre en estos ataques. Y por supuesto, esta guerra que dentro de muy poquito ya va a cumplir dos años. Lo que usted está observando en este momento es la Brigada de Defensa Territorial de Odessa que muestra a las tropas entrenando con un lanzagranadas. Ese es el objeto que tienen en mano. Un lanzagranadas antitanque RPG para practicar cómo apuntar a un tanque en el medio de la batalla en el campo. El video ha sido publicado por la red social de Facebook con la leyenda siguiente. Permítame y se la leo textualmente a usted. Para lograr un alto nivel de la competencia en el trabajo con GLP, los soldados se someten a entrenamiento, entrenamiento y ejercicios sistemáticos con equipo especial. Esto permitirá mantener y mejorar las habilidades con el lanzagranadas, así como desarrollar coordinación y trabajo en equipo para lograr la máxima eficiencia en condiciones de combate. En este caso estamos viendo lo que son ataques con drones. A estos vehículos rusos, imágenes desde el aire, por supuesto. La Guardia Fronteriza atacó dos tanques, un vehículo blindado, tres coches también y un camión y provocaron daños también en el refugio. Más material de guerra este que nos permite ser testigos oculares. Y si usted me lo permite, más de cerca, y lo digo con la franqueza de que las imágenes son tomadas con la cámara corporal de quienes en este momento protagonizan la guerra. Y ahora lo que usted está viendo son las fuerzas rusas que asaltan posiciones ucranianas. Esto es al noroeste de Bakhmut. Como resultado de la batalla, las Fuerzas Armadas de Ucrania fueron eliminadas de sus posiciones y más de 20 militantes ucranianos se rindieron ante el inminente ataque por parte de Rusia que casi cumple dos años y que se ha estado llevando a cabo o que ha tenido como campo de batalla el terreno de Ucrania, donde miles y miles de soldados, fuerzas, dejan sus vidas para ganar un pedazo de terreno. En este caso, las operaciones de asalto contra las fuerzas rusas. Estamos hablando de soldados del batallón separado de asalto de montaña 108 de Ucrania. ¿Cómo llevaban a cabo esta operación de asalto? Claro, contra las posiciones ocupadas por fuerzas rusas. ¡Gracias! 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 Gracias.